Tras la manifestación que realizaron el día miércoles habitantes de Ayotla por más de 10 horas en la carretera federal México-Puebla por el corte de luz que realizó la CFE a los pozos 2 y 3 que abastecen de agua, este jueves en un breve recorrido se pudo observar que trabajadores de la CFE comenzaron con los trabajos de reconexión. La señora de aquí arriba gritando, y ahora, yo como estoy grande, no me acerco, tengo miedo a que me diga, entonces ya hablando con unas y otras, porque deben millones. Bueno, aquí la señora ya pagó, a lo mejor el señor también, pero a lo mejor el de la otra cuadra, el de más allá no pagó, ¿cómo le vas a hacer para darle a ella agua así y agua al otro, y al otro no? El descontento creciente por la falta de apoyo de las autoridades ante el desabasto de agua desencadenó en el pasado miércoles el bloqueo de la carretera por parte de los pobladores, quienes expresan su rechazo a que Odapas opere en esta zona, que se rige por un organismo autónomo desde hace muchos años. Los habitantes advierten que el desabasto de agua siempre ha existido, pero se agravó tras el inicio de este año. Ay, todo lo que tienen en mi distracción esto. Pues yo ya ni recuerdo. De diciembre parece. Sí, yo ya ni recuerdo. Porque se enfermó el... O sea, ¿empezando el año no han tenido agua? No. Por lo pronto, el problema sigue latente, y mientras la autoridad municipal ha propuesto que sea Odapas quien realice la distribución de agua, pobladores rechazan la medida y advierten que buscan que se respete la autonomía y que se les brinde el agua. No queremos que esté Odapas aquí. No queremos la intervención de Odapas, no queremos la intervención del municipio. Nosotros somos un pueblo autónomo y como tal queremos seguir. Y si hay 300 personas que se quieren ir, que lo hagan por su cuenta. El cierre de la carretera federal México-Puebla concluyó con el compromiso de una próxima reunión con las autoridades municipales de Ixtapaluca en próximos días, mientras la tarde de este jueves se realizará una reunión con uno de los representantes del organismo autónomo para encontrar una negociación para pagar el adeudo de la CFE y que Odapas no tome el control del suministro de agua, reportó Eduardo Becerril.